De tantas penas sufridas, de veces sentido y solo, lo fue secando el dolor, era el más viejo algarro. Sintió la ausencia del viejo que hablaba con su caballo, secretos que guardarán el árbol y el pico mayor. Sintió la ausencia del viejo que hablaba con su caballo, secretos que guardarán el árbol y el pico mayor. Sintió la ausencia del viejo que hablaba con su caballo, secretos que guardarán el árbol y el pico mayor. Sintió la ausencia del viejo que hablaba con su caballo, secretos que guardarán el árbol y el pico mayor. Sintió la ausencia del viejo que hablaba con su caballo, secretos que guardarán el árbol y el pico mayor. Sintió la ausencia del viejo que hablaba con su caballo, secretos que guardarán el árbol y el pico mayor. Sintió la ausencia del viejo que hablaba con su caballo.